Mi nombre es Lucia del Mar Pérez Vargas, represento a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Recibo. Estoy actualmente haciendo bachillerato de educación física para nivel elemental y en la justa representaré a mi recinto en los eventos de 100-200 y 4x4. Para mí es un orgullo representar a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Recibo con los colores amarillo, negro y blanco. Estar esos colores en la pista es algo inexplicable. La satisfacción que uno siente como atleta al llegar a una final o semifinal en la justa es algo emocionante. Me encanta mi evento, me encanta lo que hago y el deporte para mí es un estilo de vida, algo nuevo.